La Cruz Roja del Cañar se proyecta ofrecer varios servicios dentro de la rama de la medicina. Se anuncia que en las próximas semanas estará a la disposición del público la atención odontológica. Para cumplir con su cometido en estos días se trabaja en las labores de adecuación dentro de la entidad para instalar los consultorios que estarán implementados con equipos de última tecnología. La tecnología ecuatoriana se está evolucionando. Primero lo habíamos hecho en la parte externa, ahora en la parte interna habíamos tumbado paredes para construir un nuevo local, para poder brindar mejor servicio a la colectividad, para poder prestar servicios de consultorios de odontología, ginecología, pediatría. Y me siento muy contento porque esta vez vamos a iniciar ya el día de hoy los trabajos para construir el consultorio de odontología. Está hecha a cargo de esto la doctora Verónica Vivanco, especializada con maestría en México y maestría en Brasil. Nosotros vamos a brindar un servicio de última tecnología, con sillones de última tecnología, también con un centro de rayos X y con los mejores médicos especialistas en ortodoncia, ondodoncia y todo lo que abarca lo que es odontología. Hemos visto necesario implementar este servicio para que el Cruz Roja Ecuatoriana, que estuvo a punto de desaparecer, brinde un mejor servicio a la colectividad. Lo único que nosotros buscamos es brindar un servicio eficaz, eficiente y económico con el único objetivo de que la sociedad, las personas de escasos recursos económicos y por qué no la ciudadanía en general tengan un servicio de calidad. Cruz Roja Ecuatoriana únicamente estamos creciendo con el único objetivo de brindar mejor servicio a la colectividad. La Cruz Roja del Cañar a la fecha ofrece algunos servicios como puntualiza Andrés Ormaza, presidente de la institución. En el momento ya contamos con el servicio de laboratorio clínico, ADN, transferencias, sangre y donación voluntaria de sangre. También estamos viendo la posibilidad, esperemos que se dé, de abrir un laboratorio clínico en la ciudad de La Troncal. Estamos aspirando a implementar el servicio de pediatría, medicina general, curaciones y también ginecología, pero eso esperamos hacer en un futuro cercano. El servicio de ambulancias es otra de las prestaciones que ofrece la entidad y que ha sido acogida por la población. Y también con el servicio de ambulancia que estamos brindando. Nos sentimos muy orgullosos también porque estamos brindando servicio a nivel de todo el país. Las ambulancias están movilizando a Guaquilla, están movilizando a Quito, a Guayaquil, transportando pacientes a precios extremadamente módicos para poder brindarse servicio a la colectividad. Nosotros no sacamos ganancia de los servicios que hacemos porque somos una organización sin fines de lucro, que no pertenecemos al Estado, pero únicamente recuperamos costos de inversión, nada más. Noticiero Contacto, Román Matute. Gracias por ver el video.